Giancarlo Petacha me parece que es un tipo muy agradable, muy especial, que hizo su carrera al lado de Paulina en un momento cuando hacía esa cámara viajera y todo. Pero si hay algo que me perturba, es un conductor que no te escucha. Un conductor, ya tonto, pesado, yo caigo al tiro. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no te escucha? No, pero eso le pasa un poco, como que Giancarlo está mucho más preocupado de hacer bien el trabajo que de entablar una conversación en la televisión. Y en la televisión sí se pueden entablar buenas conversaciones. En la televisión sí se puede olvidar un poco de qué cámara te está enfocando, de qué luz te está iluminando, y entrar en una cosa mucho más íntima. Y a mí las veces que me ha tocado estar con él, no me ha pasado eso. Ahora, pero eso se soluciona, se arregla. No. No. No.